¡Bumbia, bumbia, bumbia! ¡Bumbia, bumbia, bumbia! ¡Bumbia, bumbia, bumbia, bumbia! ¡Bumbia, bumbia, bumbia! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué hizo? Venga, 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 venga y no sé Los son tantos, los son tantos, y que se llegan Y ha tenido la famosa, los son tantos Sin arrancó mi Dios Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! Y los palos arriba, los palos Y los palmas arriba, los palitos ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la peruana? ¿Dónde está el Perú? ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¿Y dónde están los hermanos Choque? ¡Los hermanos Choque! ¡Hombre! ¡Los hermanos Choque! ¡Los hermanos Choque! SoMe elyerdo Usted hizo muñeca tu espatau d' tube me resulta carnal como la liga su polo Usted hizo muñeca sea cabelga sacando en la chica eme pecando su palUC y perdón arCT inguém Hay, 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 hay ¿Cur muy, cur muy? ¿Cur muy rapi? ¿Cur muy rapi? ¿Cur muy rapi? ¿Cur si? Pálas B Pálas B Pálas B Pálas B Pálas B Sí, Señor Jacob Arriba los bloques ¡Que viva los bloques! ¡Arriba los bloques! Ve, ve, ve ¡Oye, oye, oye! ¡Funtura de Perú! Desde el país La tanto del mundo Jodidea ¡Lociteña! 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 Y las armas arriba ¡Un, dos, tres, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 Susurratti, ¿cómo dice? Pincadora, pincadora Pincadora, pincadora Así me quiere Así, muy sencillo Y ahora Tumba, tumba Tumba, tumba Oh, de tu diablo ¿Y dónde están los panas? ¿Dónde están los panáuticos De sus jurados? ¿Y dónde está el Perú? Pincadora, pincadora Pijaduras Se lo puedo opinar Y no lo somos Pijaduras 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 Sin irán Disconfiaré Pijaduras Sin imaginar Pijaduras 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 Te daré Si te quiere Como tu Senyora ¡Juga! 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 Y con las clágaras que levanta para las RX Pijaduras 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 Y los patrachos arriba, arriba los panas, arriba el cultura a ti, arriba los panas, ¿saben quién llegó? ¡Llegó! ¡Nigeria! ¡Van! 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 Seguro mi alma Has dejado aquí Ahora es más Ahora ven Voy a salir Porque es mío Porque es lo que yo Es así Mi amor en Dios Siempre hacía Y me hacía humillado De las palmas arriba De las palmas arriba Párase 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 Jomita está la soltera Jomita 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 ¿Cómo te salvaron? ¿Cómo te salvaron? ¡Como dice! ¡Oye, peruana! ¡Oye, peruana! ¡Oye, peruana! ¡Oye, rimeina! ¡Oye, orduyos! ¡Aquí ya! ¡Muélete, muélete, muélete! ¡Muélete! ¡Hey! ¡Muchísimas gracias Cultura y Israel! ¡ Gracias El Lido Rao! ¡Muchísimas gracias! Y Surupolinias... ¡Ganeriano, muchas gracias! ¡Gracias juzulam scores! ¡ingaingaicheos por gray o no! ¡Crettú! ¡Crettungen! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!